hola hoy vamos a hacer un viaje rápido por colombia soy una amiga de la profesora julia y nos pareció una buena idea mostrarles algo diferente lo primero que hice fue tomarme un buen café colombiano me tomé el café pensando que es una de las cosas que más extraño de mi país miré por la ventana al jardín y me acordé que el clima es tan diferente que es como vivir en verano todo el año que calor el pasado marzo hacía 20 grados centígrados a las 9 de la mañana el primer sitio que visité fue el centro de bogotá hacía muchos años que no iba y más o menos así se ve la foto de la izquierda es la catedral primada de bogotá fue inaugurada en 1823 cuando caminaba por las pequeñas calles vi muchos edificios como estos el barrio más antiguo del centro se llama la candelaria esta montaña en el centro de bogotá se llama monserrate la fila era muy larga para subir por el teléférico había más de 300 personas en 1620 el presidente del país obtuvo el permiso para construir un templo en la parte de arriba su nombre viene del cerro de monserrat en cataluña en españa las comidas típicas de colombia son muy curiosas encontramos gallinas amarillas y chicharrón los vendedores ofrecieron a todos los turistas muestras de las hormigas pulonas y finalmente adivinen que encontré decía abierto puchín y puchín increíble que ve que es más grande lo que pensamos no podía faltar una parada para ver las artesanías los comerciantes tenían toda clase de cosas hechas por artesanos de las regiones del país bolsos joyas cuadros camisetas de todo vimos llamas en medio de la ciudad estas no estas llamas si son una llama no es una llama el otro sitio que todos tenemos que visitar es el museo del oro el museo del oro abrió sus puertas hace más de 80 años y tiene una de las colecciones de orfebrería más completas del mundo vimos durante más de tres horas las piezas de oro más importantes de cada cultura precolombina las joyas que hacían eran verdaderamente obras de arte que incluso hoy en día podríamos usar al día siguiente fuimos a las afueras de la ciudad a un pueblo llamado subachoque a tres mil metros de altura donde es difícil respirar el paisaje es casi como una pintura de moné estuvimos dando una larga caminata después de un almuerzo típico bogotano los niños recogieron flores silvestres me sorprendió como las plantas florecen todo el año incluso en un clima húmedo y a esa altura finalmente las vacaciones de verdad empezaron viajamos a santa marta una de las ciudades de la costa atlántica sólo a una hora en avión guau finalmente me asomé al balcón y disfruté de un magnífico clima soleado a 30 grados centígrados en frente al mar santa marta es una ciudad pequeña donde mis padres viven hace 10 años y donde lo más importante es descansar el agua al mar es caliente y las puestas del sol son espectaculares en esos días hicimos un paseo diferente lejos de la playa a unos 45 minutos de la ciudad pasamos por grandes sembrados de bananos pequeños pueblos bastante pobres para ir a conocer una pequeña muestra de la cultura cogí los caminos de piedra los hicieron hace más de mil años y siguen siendo las principales vías para los indígenas no pude tomar fotos de muchas cosas simplemente apreciar la belleza y la simplicidad de esa cultura tan impresionante para terminar bajamos en neumáticos por un pequeño río como si estuviéramos en ávila sólo que en cámara lenta y en el agua vimos muchos monos en los árboles caimanes y la gente nos saludaba desde sus casas el río terminó su curso desembocando en el mar separado sólo por un banco de arena de tres pies de ancho pudimos sentir el agua dulce y el agua de mar mezclándose en un paisaje espectacular gracias espero que hayan disfrutado su viaje por colombia hasta la próxima gracias